¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están mis chavos? Bienvenidos a este poderoso video, les tengo buena información sobre Vanguard Un poquito de gameplay exclusivo que nos dejaron grabar antes de que saliera la beta oficial Y también obviamente las fechas para que ustedes puedan jugar 100% gratis Y en su querida sección, zombeando y chismeando, hay chismecito porque cacharon a un streamer con Wallhack en Warzone No se pierdan el capítulo de hoy porque va a estar chulada Pero antes que nada recuerden que tenemos las playeras en ofertón, la merch de zombies, playerita, poster y playera más poster con envío gratis Están a muy muy buen precio, por ejemplo los puros posters cuestan 100 pesos, bastante baratos, se los dejo en la descripción para quien le interese Pero bueno, vayan dejando esos likes y comencemos Y bueno mis chavos, pues pasemos a la suculenta sección, zombeando y chismeando Porque me torcieron a un streamer en pleno directo, hackeando, haciendo Wallhack, parece que en la Twitch Rivals de Warzone Se puso bastante candente el asunto, se borraron streams, se ocultó evidencia Les voy a hacer un resumen para que ustedes puedan entender que fue lo que sucedió Todo comienza con el TikTok que van a ver a continuación Que mi compadre Divine se rifó en sacar este clip Donde pues ve justamente al streamer que está haciendo Wallhack Y pues el streamer se da cuenta e inmediatamente apunta la cámara hacia el piso Se ve como va cayendo una persona y pues lo va marcando con un cuadrito de color rojo Que es justamente uno de los hacks de Warzone que te permite ver a la gente a distancia o a través de las paredes Sin embargo la cosa no quedó ahí ya que después ese stream ya no existía Estaba borrado del canal de Twitch Y mi compadre Divine volvió a subir pero ahora un tweet y una grabación pues más contundente Con un click más en forma donde se alcanza a ver todo el asunto a con mis chavos El tweet decía lo siguiente Hazte wey, querías pruebas, ahí está Que dit ni que mamadas, ya hasta borraste el directo de la mañana Ja ja ja, seguramente me vas a bloquear Acompañado de un poderoso video que es el que tienen justamente a continuación muchachones El video está grabando prácticamente toda la pantalla donde se alcanza a ver el stream El chat como anda ahí echando el cotorreo Pero la parte importante es cuando sacan el clip en concreto Porque pues mi compadre logró captar el momento exacto Donde se ve como va cayendo el enemigo con un recuadro de color rojo Y obviamente ese recuadro como les digo es el indicativo de que tienen activado el hack Y pueden ver los enemigos a distancia y a través de las paredes con ese recuadro Tal vez no veas al personaje como tal pero ves el recuadro y dices ok ahí hay un enemigo Tengo que tener cuidado Entonces pues la evidencia estaba muy clara Mi compadre me lo torcieron como cheto Y obviamente el mismo streamer cuando se da cuenta de esto agarra inmediatamente se voltea hacia atrás Empieza a ver hacia el piso para que obviamente no se vean más personas Empieza como a disimular un poco Se toca la nariz Se acomoda Le hace un poco como al show Se ve como que empieza a modificar algunas cosas ahí de su mismo stream Así como de vamos a moverle aquí vamos a moverle allá Está dudoso el asunto Está dudoso el asunto Déjenme ustedes que piensan en la parte de los comentarios Yo no soy juez y parte como para decirles si es verdad o no es verdad O cual debía ser el castigo ese Decidanlo ustedes Pónganlo en la parte de los comentarios Pero de ahí se empezó a hacer pues la revambaramba por ahí en twitter El papucho del death puso un copy paste de otro tweet que se puso con anterioridad Y bueno pues mi compadre como que se calentó que fue el streamer Se calienta y le pone contigo ni que hacer nomás porque tienes fama Pero aquí enseñaré lo que tengo Y si trajera eso lo acepto Que aquí lo que sobran son dos huevos vergas Un besito de emoji Y la cosa continúa muchachos En twitter hay una de peleas y de cosas gigantescas Les voy a enseñar algunos de los más importantes Como por ejemplo este que dice Si es mentira y editado ¿Por qué borraste el stream? Digo si lo editaron Que mejor prueba que tu propio steam para desmentir Y le contestan Entiende wey No lo borré No tenía activo eso de que se guarden los streams por la Rivals Pero en fin Besito de emoji Por favor pongan un besito de emoji en los comentarios Otro que tenemos por acá es este Que este es como el comunicado o la postura oficial Por ponerlo así Bueno muchos van a decir que no aclaré nada Simplemente les digo El stream fue a las 11 de la mañana Y el clip lo subió a las 11 pm Bastantes horas editando Eres un crack papi Sinceramente Besote de emoji Y a los que me creen Y a los que no No tengo nada en contra Y pues gigis siempre Está polémico el asunto Está candente la situación Ustedes digan en la parte de los comentarios Será o no será Que creen que suceda Y que debería de pasar con este muchachón Que pues los clips están ahí Ahí está la evidencia Y será cosa de ustedes decidir ¿Qué pasó aquí? Si les interesa que me meta más al tema Que los intenten contactar a los dos Para que el que grabó Y el que lo streameó Den su postura oficial A ver si me toman la llamada Porque igual me mandan a la burger Pues déjenla en la parte de los comentarios Y si suficientemente gente le interesa Pues los busco, los contacto Y yo encantado de preguntarles Para que cada uno dé su versión Y usted señor que está viendo Señorita bonita Pueda juzgar qué pasó aquí Pero bueno muchachos Pasemos con otras cosas más importantes Porque también tenemos información bien suculenta Sobre Vanguard Bueno pues el día de hoy Sledgehammer Games hizo un live stream Más o menos como de 30 minutos Donde empezaron a detallar Todos los pormenores Del modo multijugador Para Call of Duty Vanguard Un poquito de gameplay Los diferentes modos Los mapas, etc Si quieren checar todo eso completo Que es bastante grande Está en el canal de Call of Duty Y bueno con todo esto Obviamente también nos enseñaron Las diferentes fechas Para las betas Que van a estar disponibles Hay diferentes Y cambian según consola Ahí les van en la pantalla muchachos La primer semana O el primer fin de semana Va a ser del 10 al 13 de septiembre Exclusivo para Playstation Y va a ser ese Un acceso anticipado Si hicieron su preventa Después tenemos Semana número 2 Del 16 al 17 de septiembre Acceso anticipado Para PC y Xbox Y luego va a ser una beta abierta Todo mundo juega No importa si no han reservado Todos pueden probarlo Del 18 al 20 Para todos No importa donde jueguen Entonces si quieren jugar Y no han hecho su preventa O ahorita no tienen dinerillo No se preocupen Del 18 al 20 Van a poder jugar Completamente gratis Y pues seguro Por ahí nos vemos Porque está bastante divertido El modo multijugador Siempre es bueno Andar probando los Call of Duty Antes de que salgan Y bueno hablando de Call of Duty Vamos a ver un poquito De gameplay anticipado Que pudimos grabar Pues previo A que se hiciera Todo este lanzamiento Y toda la revelación Como digamos oficial Vamos a ver primero Las armas Decidí seccionarlo En diferentes áreas Así como la vez pasada Con Champion Hill Por ejemplo Los loadouts El menú general ¿No? ¿Qué armas tenemos? Obviamente vamos a tener Todas las armas clásicas De World War 2 La verdad es que hay Muchas armas muy conocidas Que particularmente Conocemos por los mapas De zombies Acuérdense que hay Una integración completa Entre lo que está saliendo En el juego nuevo Y obviamente Warzone Entonces van a haber clásicas Como la STG 44 La Mauer Que era la pistolita Pues inicial de Origins La M1928 La MP40 Hay muchísimas Muchísimas armas Viejas conocidas Ya de la segunda guerra mundial Que seguramente Pues van a recordar Cuando las puedan utilizar Los modos que pudimos jugar Fueron cuatro muchachones El primero fue Team Deathmatch Domination Kill Confirmed Que prácticamente Esos ya los conocen No voy a meterme en detalles Pero hay uno que es diferente Que se llama Patrol Es como Este podría decirse Que es relativamente nuevo Es como un Spin-off De un hardpoint Tradicional El punto aquí Es de que tú tienes Que acercarte A justamente Este hardpoint A la zona marcada Pero la diferencia Es de que esta zona Se va a ir moviendo Justo como si tú Fueras una patrulla Por eso así se llama el modo Entonces esencialmente Es un circulito Que se va moviendo A través del mapa Y tú con tu equipo Y tú con tu equipo Tienes que irlo protegiendo Y moviéndote con él Está bastante interesante La dinámica Porque evita mucho Que campeen Porque pues se va moviendo Entonces no puedes Quedarte escondido En una zona Y si estás Obviamente del lado contrario Del lado que captura Pues tienes que ir Capturar esos diferentes Círculos Y con eso vas Consiguiendo puntos Está bastante sencillo Y divertido Porque les digo Como te va obligando A moverte Se vuelve un poquito Más frenético Que si solamente Estuviera el círculo En una zona muy Estática Por otro lado Nos dejaron probar Cuatro mapas Como por ejemplo Este que se llama Gabutu Este es un mapa En la jungla Obviamente todo en conflicto Entonces vamos a ver Fuego Vamos a ver Árboles caídos Destrucción Hay solamente un par De edificios En los que tú Tú puedes interactuar Hay un como Búnker ahí Medio destruido Que está con algunas Trincheras Pero generalmente Casi todo el mapa Es prácticamente Pues una zona rocosa Con mucho árbol Y con mucha vegetación Alrededor Este mapa La verdad es que se me hizo Que estaba bastante bueno Y la verdad Está un poco Control la hierba La selvita Esas plantillas Que andan por ahí A veces no te dejan Ver muy bien Pues si viene un enemigo O si alguien está ahí Escondido en el piso Prácticamente entre la selva Entonces me recordó Incluso cuando En su momento Salió cartel En Black Ops Cold War Que al principio No se veía Y después le metieron Un parchecito Tal vez lo actualicen Porque hay una que otra zona En la que sí Como que la hierba Es demasiado alta Y como que hace Ligeramente difícil Que veas a las personas Por otro lado También está Hotel Royal Este Hotel Royal Es prácticamente Pues un hotel ¿Verdad? Y es esencialmente Como la zona El tejado Como el roof De un hotelito Obviamente puedes entrar En la zona Del roof del hotel Y también estar Como en la azotea Como tal En la azotehuela Ahí al lado del tinaco Hay como un barcito En el cual tú puedes interactuar Y prácticamente Y prácticamente toda la cocina La puedes destruir Entonces Eso está bastante chistoso Porque puedes literal Destruir toda la cocina Todo va a salir volando Platos Servilletas Papeles Vidrios Está chistoso Porque además Puedes hacer como Diferentes huecos En estas ventanas Que son como Esta parte de la cocina Y puedes literal Hacerle un boquete A la ventana Y andar viendo Gente del otro lado Y estar al otro extremo Como del bar Viendo a través de la cocina Pues porque ya le hiciste Unos boquetotes Entonces esa parte Es chistosa Y bueno Este mapa Es el de Hotel Royal El siguiente que pudimos probar Se llama Red Star Red Star es un mapa Pues soviético De hecho Si no me falla la memoria Es Stalingrado Y eso se los digo Porque al inicio Se alcanzan a ver Unas imágenes De justo la estatua Famosa de Stalingrado Que de hecho La teníamos por ahí En Goroth Kroby Si recuerdan Es la estatua esta De los niños corriendo Este es prácticamente Un mapa Completamente nevado Muy al estilo Incluso yo les diría Como de Cold War Este hasta parece Que está como ambientado En Cold War Porque es en la onda rusa Ya saben De la Unión Soviética Nieve cayendo Soldaditos Etcétera Y en algunas zonas Exteriores Que están bastante amplias Nos tocó mucha gente En el mapa Que utilizaba el Sniper Hay varias zonas Para hacer Sniper Donde se puede ver Bastante parte del mapa Especialmente esa zona Como donde está La estatua de los niños Estos que les digo Famosos Entonces si de repente Encontrabas Que te estaban tomando fotos Y luego recibías Un balazo en la cara Porque si te distraías Tantito Te pegaban un headshot Entonces Creo que es un mapa En el que se presta mucho Para esa dinámica Como de estar utilizando El Sniper Porque no hay zonas Tan de pelea cercana Obviamente en los edificios Dentro se puede hacer Este combate cercano Pero les digo Como que hay algunas zonas Muy abiertas Donde se presta mucho Para hacer Sniper Y el último mapa Que se pudo probar Fue Eagles Nest Eagles Nest Es esencialmente Un castillo En una montaña Un castillito Hagan de cuenta Que estamos en Der Eisendrag Así En el monte del cerro Hay un castillo Alemán Y hay Bueno un castillo nazi Y ahí pues justamente Pasa todo este mapa De multijugador Entonces este es un mapa Muchísimo más cercano Porque toda la parte Dentro del castillo Pues es combate cercano ¿Verdad? Aquí obviamente Pues los subfusiles Los fusiles de asalto Son como que más Predominantes Fue como que Lo que la mayoría De las personas Utilizaban Había muy poquitas zonas Donde se podía utilizar El sniper Como tal Salvo un par De corredores Donde como que Era muy largo Y se podía Como poner Alguien en el fondo Y se snipea Al que apareciera Realmente Esta es una zona Un poquito más Frenética Y más como les digo De combate cercano Chistoso Que también tiene Muchas zonas Destruibles Es particularmente La biblioteca Donde puede ser Un verdadero Relajo Un cagadero Porque le disparas A los libros Y a las ventanitas Y las puedes destruir Obviamente no destruiste El mapa Pero si está chistoso Como que de repente Se arma ahí La rebambaramba Con granadas O con lo que sea Y se empiezan a tirar Las ventanas Y las cosas que tienes Alrededor Y bueno Hasta aquí el chismecito De multiplayer Pero también el chismecito De Warzone Porque recuerden Que va a haber Un cambio de mapa De Warzone Cuando salga Vanguard Y además Vamos a tener El famosísimo Anti-cheat Ahora sí Por fin Para ensartarse Esa bola de tramposos Que nos hacen La vida imposible En Warzone La verdad es que Yo casi no he escuchado Como que se haga ruido De eso Pero se me hace Súper chido Súper bueno Muy positivo De hecho incluso Raven Software Que son los responsables De hacer todo el rollo De Warzone Se han encargado De estar subiendo Diferentes imágenes Videos Y vlogs Hablando de cuánta gente Han baneado De todos los malditos Hacks que hay Entonces yo creo Que el anti-cheat Va a ayudar bastante Al final Esos cambios Siempre son buenos Ustedes que opinan Mis chavos Creen que cambie Fundamentalmente Warzone Ahora que limitan A los trampas O que limiten Al menos a la mayoría O creen que valga cheto Y encuentran la manera De seguir aplicando El hack En el modo Ustedes que opinan Y Banduki Con eso va a concluir Este video Si les gustó No olviden dejar su like Porque me ayudan muchísimo Pasen al chido Cuídense Síganme en mi Twitter Y ya por favor No estén usando hacks Muchachos Cuídense Bye Bye Tienes 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 Send Tienes 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 Tienes